En subasta pongo el corazón Al destino del mejor postor Venga usted y ofrezcame Lo único que pido es amor Si ese requisito tiene usted Esta es mi condición Que tan solo se me dé cariño Y eso mismo daré yo Que tan solo se me dé cariño Y eso mismo daré yo Por cariño, por amor En subasta pongo el corazón Al destino del mejor postor Yo traigo mi corazón Por cariño, por amor En subasta pongo el corazón La que me dé su cariño y ternura La voy a querer con locura En subasta pongo el corazón Al destino del mejor postor Venga usted y ofrezcame Lo único que pido es amor Si ese requisito tiene usted Esta es mi condición Que tan solo se me dé cariño Y eso mismo daré yo Que tan solo se me dé cariño Y eso mismo daré yo Por cariño, por amor En subasta pongo el corazón Si usted cumple el requisito Te voy a querer un poquito Por cariño, por amor En subasta pongo el corazón Al destino del mejor postor ¡Acaja! ¡No lo dejes ir! Un nicho como este No te lo vas a encontrar, mami ¡Vaya! Tendrás que irte para allá ¡Oh! ¡El amor!